La Junta de Andalucía y la dirección del SAS no cumplen con los compromisos que tenían adquiridos con los sindicatos. Entonces estamos de nuevo aquí en las puertas porque se sigue precarizando el personal del SAS. En este caso, el motivo que tenemos ahora es que hay gran cantidad de trabajadores del SAS que están excluidos del sistema de carrera profesional. ¿Por qué? Pues porque no tenemos plantillas suficientes. Ese es el principal problema. No lo teníamos antes y seguimos sin tenerla a pesar del supuesto esfuerzo que demanda Moreno Bonilla. Es decir, la atención primaria necesita realmente un esfuerzo y un compromiso por parte de la clase política que sea real, que sea concreto y que sea manifiesto. Y para eso la única manera que hay de poder potenciar la atención primaria es dotando a la sanidad de músculos de profesionales. Gracias por ver el video.